y fijaros que para no molestar el perro, el pobre está ahí durmiendo, he tenido que poner el trípode en esta posición y el colega sigue ahí durmiendo tan tranquilo mientras yo he estado grabando el vídeo ¿es o no chungo? ¿tú para qué te va a mover, eh? ¿chungo? ¿qué dices?